¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Sia y estoy muy contenta de estar otra semana más con ustedes. Hoy es viernes y hay muchísimos motivos para estar feliz porque mañana es sábado Scout y yo tengo campamento. Así que disfruten mucho su viernes porque seguramente mañana regresarán a su casa raspados, enlodados y eso. Y bueno, todos amamos los sábados, así que pónganse felices porque cada vez falta menos para que empiece la actividad de Scout. Y bueno, como dice el título del video de hoy, les voy a enseñar a hacer cerillos a prueba de agua. Y realmente es muy fácil. Vamos a ver cómo se hace. Lo único que necesitamos son cerillos, como estos o estos. Pueden ser de cualquier tipo. Yo tengo estos que son de madera y unos más chiquitos que son pues de los normalitos. También necesitamos una vela. Puede ser cualquiera que tengas en tu casa, no necesitas correr a comprar una. Puede ser de cualquier tamaño en realidad, pero mientras más gordita esté es mejor. Pero igual, si lo quieres hacer con una delgadita no hay ningún problema. Antes que nada, tenemos que encender la vela. Ahora tenemos que esperar un poquito para que la parte de arriba se empiece a derretir. Ya que la parte de arriba de nuestra vela empezó a derretirse, ahí se alcanza a ver. Vamos a empezar con lo que es nuestro procedimiento de enceración del cerillo o algo así. Vamos a empezar con los cerillos de madera. Tomamos uno. Y vamos a empezar a remojarlo en la cera derretida que se está formando encima de nuestra vela. De esta manera. Lo sacamos y tenemos que esperar a que se enfríe. Ahora voy a hacerlo más de cerca para que puedan ver más detenidamente cómo es que se hace. Aquí tenemos el cerillo, ya que está seco. Ahí se alcanza a ver cómo se quedó la cera azul impregnada a él. Y bueno, aquí tenemos la vela. Y vamos a hacer lo mismo exactamente, pero del otro lado. Vamos a tomar el cerillo así. Y vamos a remojarlo en la cera derretida. Tiene que quedar bien, bien mojadito. Lo sacamos y esperamos a que se seque. Ya que se haya secado, el resultado va a ser este. Ya tenemos el cerillo bien, bien encerado por todas partes. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con todos los cerillos. Y aquí tenemos nuestros cerillos ya bien encerados. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra cajita de cerillos. Esto es para que vean que no importa qué tipo de cerillos utilices, con cualquiera se puede. Ahora viene la hora de la verdad. Para ver si esto funcionó, aquí tenemos un vaso de agua. Y vamos a ver si funcionó primero con los cerillos de madera. Aquí están. Y vamos a meterlos al vaso con agua. Voy a mover un poquito. Y voy a sacar uno. A ver si esto funcionó. Y bueno, aquí lo tenemos. Nuestro cerillo recién sacado del agua. Y aquí está la cajita. Vamos a ver si esto realmente funciona. Y ahí está. Recién sacado del agua y prendió. Y bueno, los cerillos de madera ya pasaron la prueba y todo. Pero vamos a ver con los otros cerillos, a ver si funciona igual. Y aquí tenemos los cerillos. Vamos a ver si estos cerillos resisten igual que los de madera. Entonces vamos a ver si esto funciona. Tenemos el vaso de agua. Vamos a dejarlos caer aquí dentro. Revolvemos un poco. Y vamos a ver si esto funciona. Saquemos uno. Aquí tenemos un cerillo recién sacado del agua. y aquí está la cajita para ver si esto funciona o no. Y aquí está. Se dobló un poquito, pero prendió. Así que ya vimos que con cualquier tipo de cerillo se puede. Así que no importa con qué cerillos hagas esto, siempre van a prender. Y si quieres que todo te quede así, súper perfecto, lo que puedes hacer es encerar la caja. Y aquí está la cajita, bien bien encerada. Esta me quedó un poco boludita por la cera, pero no importa. El chiste es que la cubras completamente por fuera de cera y también por la parte de adentro, que es donde van los cerillos. Y así es como quedan unos cerillos completamente a prueba de agua. Aquí los tenemos. ¡Ay! Y listo, ya te puedes ir de campamento sin que tus cerillos se mojen y vas a poder prender una fogata muy, muy chida. Y bueno, eso fue todo. Espero que les sirva mucho. A mí, la verdad, me gusta mucho como queda. Es una idea súper fácil. Y bueno, tendrás fuego a donde quiera que vayas. Y esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y también espero que les sirva porque pues realmente son muy útiles porque no se te echan a perder. Y bueno, tienes cerillos para todo el campamento o la excursión o donde quiera que vayas. Si te gustó el video, puedes darle like o puedes suscribirte aquí abajo. Y bueno, les dejo mis redes sociales. También déjenme sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Les mando un fuerte apretón de mano izquierda.